Dime, pa' qué me quieres, oh, oh, dime, por qué aún me amas Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Ya no me ahogo en ninguna tristeza, bebiendo tachas, tequila y cerveza Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza, I'm sorry si piensas en mí cuando rezas Aunque me lo pidas, no viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas, no viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida